Música Abriste el mar voy a cruzar Tu bendición mis ojos verán Con mucha fe caminaré Y no hay vuelta atrás Abriste el mar voy a cruzar Tu bendición mis ojos verán Con mucha fe caminaré Y no hay vuelta atrás Levanto mis manos No importa mi condición Pues Tú eres mi fuerza en Ti Soy victorioso Levanto mis manos No importa mi condición Pues Tú eres mi fuerza en Ti En Ti soy victorioso En Ti soy victorioso Abriste el mar voy a cruzar Tu bendición mis ojos verán Con mucha fe caminaré Y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás No, no Levanto mis manos Levanto mis manos No importa mi condición Pues Tú eres mi fuerza en Ti Y soy victorioso Y soy victorioso No habrá temor Angustia 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 Mi dolor El sol saldrá Veré la claridad No habrá temor No habrá temor Angustia Angustia Mi dolor No habrá temor El sol saldrá Veré la claridad Veré la claridad Oh! Levanto mis manos No importa mi condición, pues tú eres mi fuerza en ti Soy victorioso, levanto mis manos No importa mi condición, pues tú eres mi fuerza en ti Soy victorioso, levanto mis manos No importa mi condición, pues tú eres mi fuerza en ti Soy victorioso, levanto mis manos No importa mi condición, pues tú eres mi fuerza en ti Soy victorioso, en ti soy victorioso Jesús en ti soy victorioso No importa mi condición, pues tú eres mi fuerza en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video